Inmediato seguimos con noticias que usted tiene que enterarse esta mañana que ha sucedido en Ciguatepeque, Carolina Lanza. Bueno, 6 de la mañana con 45 minutos, don Eduardo, allanamientos se registran a esta hora en la aldea El Rincón en Ciguatepeque y han dejado como resultado una persona detenida. Ricardo Castro nos dama detalles. Buenos días en este informe especial. Buenos días compañeros televidentes en todo el territorio nacional. En efecto, a las 4 de la mañana han salido varios agentes de investigación hacia la aldea El Rincón en Ciguatepeque y hace varios instantes han llegado a la posta policial de la ciudad donde se ha realizado un allanamiento y como resultado se le ha dado captura al ciudadano Olman Antonio García. Olman Antonio García, originario residente en la aldea El Rincón en Ciguatepeque, se le ha detenido por tener orden de captura pendiente por el supuesto delito de asesinato en su grado de ejecución. Con este informe retornamos a Estudios Principales de HTH Televisión Digital. Bien, muchas gracias Ricardo. Muchas gracias Ricardo Castro. Mire, tenemos ya cómo está el tráfico vehicular, tomas aéreas del dron.